El 2021 ha sido un año complejo en todos los sectores de la economía. La construcción de viviendas estuvo entre los programas con mayores afectaciones en el último periodo. Deficiencias con el suministro de recursos y la producción de materiales trajeron consigo incumplimientos en los planes de construcción de viviendas. En el plan estatal de 70 solamente hemos entregado 18. En los subsidios de 90 solamente hemos entregado 10. Y en la parte de los esfuerzos propios solamente hemos entregado 9 de 124 que era el plan. Por la parte de los mantenimientos constructivos que son varios programas el que más ha incidido sobre todo los pisos de tierra que era el número más grande teníamos un plan de 80 solamente se han ejecutado hasta la fecha 36. Pero hay que especificar que en este programa se le ha dado prioridad sobre todo a los planteamientos incluidos en el plan de la economía de los cuales teníamos 33 y solamente nos queda uno pendiente que es de una letrina. Sin embargo a pesar de la escasez de recursos los constructores nequereños trabajaron en programas priorizados como el de subsidios, esfuerzo propio y conservación y rehabilitación de viviendas. Pienso que hemos mejorado la calidad de la entrega de las viviendas hemos atendido sobre todo en la política demográfica hemos atendido hasta esta misma fecha 12 madres que recibieron ya su vivienda de ellas 8 en la comunidad de Victoria y 2 aquí de forma aislada una en el consejo 6 y otra en el consejo 8 y está previsto antes de que cierre el año llegar a 15 viviendas entregadas a madres de 3 o más hijos. En el 2022 los constructores nequereños tienen el reto de continuar avanzando en el programa demográfico y la construcción de subsidios. Las directrices están sobre todo en utilizar los recursos naturales de la propia localidad, dígase incentivar la producción de ladrillos para sustituir los bloques, hacer más viviendas de madera donde se pueda y digo donde se pueda porque hay lugares que las regulaciones urbanísticas no lo permiten. Sustituir las cubiertas pesadas por cubiertas de bóveda o sea que se construyen con materiales alternativos como el propio ladrillo. En el presente año los principales resultados del territorio estuvieron en el avance del programa de mantenimiento constructivo a los casos que fueron planteamientos incluidos en el plan de la economía referidos a la construcción de letrinas, eliminación de pisos de tierra y la construcción de facilidades temporadas. Hortensia Cardellá en directo.